Tras el homicidio de tres carabineros el pasado sábado en la comuna de Cañete, el delegado presidencial de Draucanía indicó que se reforzarán las medidas de control en las provincias de Gautines y Mayeco. De esta forma, Montalva señaló que hasta el momento se han realizado 1.381 controles de identidad y 2.374 fiscalizaciones vehiculares, logrando de esta forma la detención de nueve personas que tenían orden de detención vigente. Desde esa hora que sucedió y se reforzaron los controles, se han hecho 1.381 controles de identidad, 2.374 controles de vehículos y producto también de ese trabajo coordinado han habido en esto, desde el día sábado a la madrugada hasta el día domingo a última hora, nueve detenidos, algunos por orden de detención vigente, otros por uso malicioso de uniforme de fuerza armada, otros por atentado contra la autoridad. Al ser consultado sobre un posible toque de queda en comunas complejas de la Araucanía, mientras se mantiene la búsqueda de los responsables del homicidio en Cañete, el delegado señaló que el gobierno no descarta ninguna medida. Como lo decía la ministra Toá, no hay antecedentes que digan que esa sería una medida eficiente y eficaz, pero eso no tiene que ver con no querer esa medida, sino que tiene que ver con usar las medidas más eficientes y más eficaces para resolver el problema, y en ese sentido el toque de queda ha aparecido, de acuerdo también al trabajo que se ha hecho por parte de carabineros, policía de investigaciones, también el jefe de defensa nacional, como una medida necesaria en el caso, pero no nos cerramos como gobierno a ninguna medida, y en eso se está trabajando día a día. Finalmente, el representante del gobierno de la región confirmó que se duplicaron los puntos de control, lo que incluye el reforzamiento de las medidas de seguridad en los pasos fronterizos.